Atención y es que ya se sabe quién será el nuevo director técnico de los Bravos de Juárez. Bien aficionados como sabemos los Bravos nuevamente no están teniendo un buen torneo pues a pesar de que se buscó con algunos refuerzos interesantes, que el equipo de la frontera nuevamente estuviera en la pelea de liguilla o de menos estuviera compitiendo de buena manera pero como sabemos no fue así y la directiva decidió darle las gracias al técnico Mauricio Barbeiri, quien si recordamos no tenía mucho tiempo de haber llegado al equipo y como vemos lamentablemente no se le dieron las cosas y ahora ya están en búsqueda de otro entrenador y todo parecería indicar que ya lo encontraron y es que en las últimas horas acaba de salir información importante sobre el nuevo timonel del equipo fronterizo. Y es que de acuerdo al periodista David Medrano el nuevo entrenador de los Bravos sería el exjugador de los Xolos de Tijuana Javier Gandolfi pues de acuerdo a la información el técnico sería mucho del agrado de la directiva pues ya conoce a la perfección el fútbol mexicano al ser campeón con el equipo de Tijuana y también porque es un técnico joven y con nuevas ideas que lo ha llevado a tener buenos números con el independiente del Valle de Ecuador por lo cual estas serían las razones por la cual sería la primera opción para ser el nuevo entrenador de los Bravos, aunque también hay que recalcar que aunque es la principal opción aún no está nada confirmado pues aún no existe información real de que el argentino ya esté con algo seguro para venir al equipo de la frontera, por lo que habrá que esperar en los próximos días para ver qué sigue pasando y ver si si se puede dar su llegada pues también no es el único nombre que está sonando en el entorno del equipo así que de momento hay que tener paciencia y ver por quién se declina la directiva. Bien escionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like. Hasta la próxima.